25D, 25 pies de lona, año 2011 Tiene un volante bastante más grande de lo normal Esto acá se nota que es mucho más grande Bruto volante Un solo mando La lona de este lado se ve bien Puga y sesiones, hay que revisar todo Todas las sesiones hay que cambiar La unión de la correa está rota ahí El segundo arriba ya Bueno, en los plásticos no se sabe cómo está porque no se ven La unión de la correa está rota ahí La unión de la correa está rota ahí El segundo arriba